...y dos de dicho código pasarían a ser causas legales de terminación del contrato de trabajo. Como contraparte, propone la inversión de la carga de la prueba del despido, en virtud de lo cual será el empleador el que deba aprobar cuando fuera demandado por su trabajador que la relación de trabajo terminó por causa legal. El planteamiento agrada a la dirigencia laboral. El proyecto de ley en sí nosotros lo consideramos que tiene algunos aspectos de mucho beneficio para los trabajadores. En cambio, algunos empresarios denotan preocupación al considerar que eliminado el trámite administrativo de visto bueno, se impediría al patrono ejercer su derecho a prescindir de trabajadores incompetentes o que intenten crear problemas en la empresa, cerrando a veces la fuente de empleo. El concepto en sí del visto bueno no puede ser eliminado, en mi opinión, como tampoco puede admitirse otra reforma que aquí se plantea, que es la inversión de la carga de la prueba. Ya en estos momentos el patrono demandado tendrá que imaginarse cómo probar argumentos o posiciones que asumen los trabajadores a espaldas de sus compañeros de trabajo en de común acuerdo y en conubio muchas veces con la autoridad de trabajo en una abierta colusión que atenta a la paz social y a la generación de nuevas fuentes de empleo. Los trabajadores organizados, en cambio, condicionan la posible eliminación del visto bueno a la supresión también del desahucio, esto es, del aviso voluntario de dar por terminado el contrato. Nosotros creemos que si persiste el desahucio no habría el equilibrio, porque los empresarios lo que harían es tomarse el desahucio y evitarse la institución del despido legal, que sería la del proyecto de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto de reformas al Código de Trabajo comenzó ya a ser estudiado por la Comisión de lo Social y Laboral. Pronto pasará al Pleno del Congreso, del que se espera una resolución que respete el principio de equidad por los derechos tanto de trabajadores como de empleadores. María Isabel de Leves, Ecuavisa.